Hola que tal a todos, estamos en el episodio número 6, esta vez si, de Digimon World 4 Y estamos donde lo dejamos exactamente la anterior vez Ok, estamos rumbo a Skull Digimon, para aquellos que no hayan visto el episodio número anterior Y lo dejamos justamente a la mitad, o un poquito más de la mitad Así que vamos a continuar Como dije en el anterior episodio, en cuanto encuentre el modo de regresarme Que son esas cápsulas que les comentaba anteriormente Voy a regresar, vender algunas armas Y pues ya, vaciarme el inventario porque yo no puedo agarrar nada Así que espero que esa cápsula llegue un poco pronto Vamos a intentar conseguir la arma De... se llama Gran Espada Conseguirla con dos mods como mínimo Porque creo que no me alcanzan los bits necesarios para comprarla La de tres mods Normalmente llegan a costar alrededor de Ocho mil a doce mil bits Así que, como no tengo suficientes Supongamos que nos quedaríamos muy bien con dos mods Así que bueno, vamos hacia allá Bajamos el... El... al segundo piso Y ya queda poco más Poco menos Vamos hacia allá Lamentariana Ok Minotauromon Son un poco duros Pero No es nada que no se pueda solucionar Vamos allá Y eso lo evitamos Que no recurra a tomar agua Porque si este Digimon Se dirige a tomar agua Pues simplemente hace que se recupere toda su vida Por lo cual nos colocamos en... En posición donde debería de avanzar A la hora que le bajamos Se podría decir la mitad de vida Este Digimon recurre a esto Por lo que Si lo detenemos Su defensa se reducirá Y no irá Así Si lo dejamos Se aumentará De nuevo Como si se curara Y... Su ataque Empieza un poquito más fuerte Y se enfurece un poco más Así que lo más recomendable Es poder detenerlo Y cosa más Estoy buscando unos Pasajes secretos Pero creo que son En el... La cualidad de este Digimon Que lo haremos en el siguiente episodio En este episodio Como en el anterior Llegamos a la mitad Y nos adelantamos un poco Voy a... Vencer a Skuldaemon Y adelantarnos un poco En el anterior episodio Para que En el anterior No sea tan largo Ok Vamos a continuar Ya nos queda poco Falta muy poco Para subir el nivel Nivel 14 Y aquí nos enfrentamos A dos metodromont Como ven Dos No son casi Peligro Pero cuando nos toquemos Con cuatro Es ahí va a ser Lo difícil En este momento Se me escapó El minuto agromón Y como ven Toma agua Y sube su poder Ahora va a poder Arrocar Sus cargas de PM Son como ven Son Son bolas de oscuridad Lo cual Se inflige daño De oscuridad Porque si Tenemos menos resistencia Con la oscuridad Que la vemos En Al cruzar Estar La resistencia Contra oscuridad Pues nos dará Mucho más daño Normalmente Los primeros daños Que hace Son como unas pequeñas balas Que disparan Que es daño normal Así que Aplicando a cualquier resistencia No tiene nada que ver Pero si toma agua Pues ya es daño De zona oscuridad Vamos a pasar esto rápido Creo que aquí hay una Para generar monstruos Voy a ir a destruirla Esto no es Vomitmon Y vamos allá Es que era muy poco Esta es la dungeon De Drillland La más corta Así que Vamos a hacerla Rápido Esta arma Como ya rompí algunas Pude Obtenerla Esperemos venderla Por una Muy vasta cantidad Ok En el Como se podría decir Más adelante Que voy a decir En el siguiente episodio Pero creo que voy a Llegar hacia allá A ver si me da tiempo Vamos a intentar Conseguir la segunda torre De monstruos De Virus X Estos como cangrejitos Y vamos a intentar Matarlos a todos Para poder conseguir Un poco de data Y pues Como les comentaba Conseguir 120 Y seguir hacia adelante En el siguiente episodio Voy a hablar un poco De las armas Y la eficacia que tienen Más o menos Les voy a dar Un pequeño spoiler Porque no es lo mismo Tener un arma En este caso Yo estoy usando Una de golpeo Que una de Contundente O alguna De apuñalar Tienen que ver Varios factores El primero es la velocidad El segundo es el daño Y el tercero es la eficacia Con los Digimon Que esta tercera Tiene que ver Con la sabiduría De cada uno El primero es el que Vemos reflejado Que es más fácil Que es la velocidad O bueno En algunas que otras No es tanto Pero Si se ve reflejado Lo que es El daño Y la velocidad A simple vista La tercera Es la más difícil De notar Porque es como Que más que nada La eficacia Que tienes Al combatir Algunos Digimon O contra otros Son un poquito Diferentes Y quiere decir Que al combatir Unos Es mucho más eficaz Otras Que las que tenemos Ok Encontramos Esto para asesar Y vamos a regresar A regresar Al lobby Vamos a intentar Conseguir el arma Como les comenté Entrando y saliendo Para poder conseguir Un arma Mucho más Capaz De la que necesitamos En este caso Necesitamos la gran espada Alfa No se si ya puedo Ponerme la beta Pero espero Y si Vamos allá Vamos a hacerlo Esto más rápido Y vamos allá Vamos a ver Vamos a vender Todas nuestras armas Y poco más Algunos chips Algunos chips No se pueden Mejorar con data De hecho Esos mismos Los dicen Y estos chips Son los de Ram Terror Ram Drenaje Y Ram Asalto Como lo dice ahí Pero de todos modos Lo voy a explicar El Ram Terror Me parece Al infligir daño El porcentaje Que infligas De daño Te quitará Un porciento De Bueno No te quitará Te Aumentará Un porcentaje Del daño Infligido Que le des Al Digimon Quiere decir Que si tú bajas Un 100 100 De daño Un porcentaje Que no estoy seguro Cuál es Se te irá A tu En este caso Que el Ram Terror Es para subir PM El Ram Terror Ram Asalto El cual les dije Que era el otro Bueno El Ram Terror Ram Asalto No me acuerdo Lo acabo de decir Y ya no lo recuerdo Bueno El otro Que no es el Ram Asalto El Infliges daño Y en vez de sumarse Tus PM Se aumentan Tus puntos de vida Que es un poquito Bueno Pero yo prefiero El Ram Terror Porque Más adelante Vamos a ganar El poder De curación Y pues el TNPM Infinito Pues tenemos vida infinita Vamos a entrar Y regresar Porque como vieron No encontramos Ninguna arma Que sean Con modificadores Y yo necesito Dos modificadores Para poder colocar El Ram Terror Y nuestra modificación De daño Con Hielo Que en este caso Predomina En nuestro Digimon Por lo que Aquí hay una arma Muy tentadora Con tres modificadores Que podría comprar Pero es de cortar Por lo que me lo estoy pensando Y no Como es la primera arma Que en este caso Es de cortar Me convendría muy bien Pero a la vez no Porque necesito La habilidad 30 De cortar Lo cual no tengo Quiere decir Que necesito Una espada En este caso La habilidad es cortar De alfa Para poder conseguir 30 Y equiparme esta Muy bien Parece que no No tenemos suerte Vamos a entrar Y salir de nuevo Como Como lo acostumbramos Y intentar conseguir Esas armas Bueno como les comentaba Me faltaba El Ram Asalto Este Ram Asalto Simplemente Te dará Más bits De los que necesitas Es decir Si tu matas Un enemigo Y te suelta Un Una Placa O una moneda Se podría decir De bits Pues si te suelta 100 El Ram Asalto Hará que te suelte Más Y si te suelta Un arma Hará que Que te salga Un arma Mucho mejor O Que en vez De que no te suelte Nada Te suelte algo Es un poquito Complicado Pero Pues creo que Se entiende Es decir Si un Digimon Te va a soltar No te suelta Nada Tendrá más posibilidad De soltarte un arma Ahora Si te suelta un arma Tendrá más posibilidad Es decir Que será una mejor arma Y si te suelta Monedas Tendrás más monedas Vamos a donarles Unos bits A nuestro querido Metal Alemón Porque como ven No le hemos donado nada Pero me faltan bits Así que No quiero darle Los 5000 Porque Pues como voy a comprar El arma Así que Pues la segunda Que vengamos Vamos a Donarle estos bits Al Metal Alemón Para que nos haga armas Porque como les comentaba Da unas muy buenas armas Así que Pues vamos Vamos a entrar Y salir Esperando Que esta vez Si nos salga Un arma corriente Vamos a equipármela Que es la Ram Es la Espada Que compré Que acabo de comprar Que era La Alfa Porque la beta Como les comentaba No me lo puedo equipar Y aparte Estaba un poquito más caro Vamos a quitar los chips Que no estoy seguro Creo que si A la hora de cambiar Se quitan todos Se desmontan Pero por si acaso Y eso es todo Vamos a ponerle las armas Fuera del lobby Y listo Vamos a regresar Terminar con Scooby Grimón Que creo que no me faltaba Casi nada Y continuar A avanzarle un poco Desiguiente Que se lo que es De la rota Scooby Grimón Después de Scooby Grimón Vamos a Abrir el ferrocarril Lo vamos a pasar En un solo episodio Y En el Episodio número 6 7 Ferrocarril 8 Sería Toda la Dungeon De Posiblemente En el 7 Avancemos un poco De las dungeons Del domo El domo de batalla Que es en este caso Como el que hicimos Con la focarimón Pero en este caso Va a ser Malumi y Tismont Y vamos a avanzar Un poquito más Vamos allá Cada poco Posiblemente En el episodio 8 9 Estemos venciendo A Malumi y Tismont Y quizás En el episodio 10 Como especial Les haga la Pasando el Underyard Que es el Para poder conseguir La evolución Así que vamos allá Vamos con el portal De emergencia Ok En esas armas Personalmente Me gusta más La anterior La que tenemos una Porque Se podría decir Que tenemos Más habilidad Al poder usarla Podemos activar Mucho mejor Que con estas Porque estas Requieren un segundo más Porque como dan Doble golpe Pues te quito Un poco más De habilidad Con lo que los golpes Me van a infligir Un poquito más Para cerrar la puerta Vamos a A dar la vuelta Así que Pues Como les comentaba Me van a dar un poquito Más manso Me van a dar un poquito Más los golpes Y para acabar La me salen 4 Y ya todo Lo más Bueno Vamos allá Y elegimos casi 90 de daño Lo cual es muy bueno Para llegar aquí Les recomiendo Un nivel 24 25 Como Se debe esperar De 4 25 O 23 Quizás Posiblemente Que no es mucho Porque no No tenemos mucho tiempo Aquí en Drea Tierra Seca Ok Ya ves No fue tan complicado Pero me hicieron Gastar una pastilla De curación Y parece que Ya casi Llegamos con Skull Grimón Vamos a aplicar La táctica De disparo Porque Skull Grimón Tiene un pequeño Defecto Que cuando recibe un golpe Bueno todos los jefes Estalas Pues no voy a bajar Casi nada Por eso es que he estado Subiendo la habilidad de PM Para poder usar Así que vamos a Eliminarlo con Los espados PM Y vamos a ver Y vamos a ver Vamos allá Skull Grimón Como ven Se me puede faltar Dardo oscuro Digo oscuro Y vamos a intentar Darle un ruido Que nos esté caminando Porque no bajamos mucho Somos 20 9-20 O no Es mucho más fácil Porque si acercamos Porque nos puede dar Un pequeño golpe Y no estoy seguro Si de un dardo Un misil Me vaya a matar Vamos a ver Como ven El misil se sigue Es muy difícil de esquivar Pero no me voy a arriesgar Vamos a estar subiendo ese PM Esquivar esto Como ven Ese misil se sigue Si llegan al nivel 20-21 Aquí Pues matenlo a golpes Es mucho más fácil Pero no se quedarse Como nuestra El daño es mucho Muy bajo Pues presiento Que este mendigo No se Se va a cubrir No se si parece Así que Tengo la oportunidad Lo voy a golpear Me va a recomendarles Hacer lo que yo estoy haciendo Si somos bajos Pero Ya les queda muy poco Se nos acabó La PM Pero no pasa nada Nos subimos Y otra Ese nos va a golpearlo Pero No me deja Otra vez Se cubre Los dos golpes De nuevo Se vuelve a cubrir Ya Que más da Si vas a morir Con pena No lo que sí Subo técnica La cual Es muy difícil No se Se vuelve a dejar Yo te quería matar Es fácil Pero no te dejas Así que Ya tuvimos Kaido Y bueno Tenemos la primera llave El episodio Está un poco corto Y como les comenté Vamos a Avanzar Del segundo episodio Vamos a llegar A la guardia Scorpion Y lo vamos a dejar ahí Así que bueno En el siguiente episodio Vamos a hablar De las armas Como les comentaba Cuál es El beneficio De usar Una arma U otra La velocidad De una arma U otra Cuál es más veloz Cuál es más eficaz Cuál es mucho más Requerida Para ciertos asuntos Cuál es más Fácil de usar Cuál es más fácil De subir Por qué Tarda mucho Al cambiar Un arma U otra Por qué Que más Que más De aplicar Las armas Por qué subir Un arma O cambiar Un arma Uno U otra Que Que chips Vamos a usar O recomiendan Para esta arma Y no para otra Que es lo Que combinación Podemos usar O por qué Necesitamos Estos chips A la de las fuerzas Y Pues bueno La técnica Siempre va A ser necesaria Como les comentaba Hay un cierto Límite Cuando somos Nivel 1 Y por cada nivel Subimos 20 De técnica más Hasta que lleguemos A un tope Que se pone en roja Y no se preocupen Que su técnica Está en roja Y ya no suban más Puesto que es Por el nivel Vamos allá Acabar con estos Hacemos un gran daño Que ya los tiramos Y en el nivel 14 Siento que es algo muy bueno Cuando yo aquí Por primera vez Pues era nivel Veintitantos Y salí de tierra seca Anteriormente Que no sabía Cómo pasar el juego Siendo el nivel 30-40 Está demasiado Llegando al jungla venenosa En 41-42 Pasé la jungla venenosa Demasiado rápido Y llegando al núcleo De poder Pues Es un nivel 50 Pero desde ahí Ya no supe Ese juego Pasó mucho tiempo Ok Vamos a aplicarlo De Esta pequeña técnica Para poder subir Más técnica Se podría decir Irrelevante Pero sí Subir la técnica Y vamos allá Vamos a acabar Con todos los enemigos A ver si tenemos suerte Encontramos un Rey Mómitmon Y acabamos Y vamos allá Vamos con un pequeño Tirenmon Y sigue dando Un pequeño Tirenmon Y como todavía no tengo La curación No me puedo arriesgar El Coliseo El Coliseo Antes de que me pregunten Lo vamos a dejar Para otro episodio Quizás en los 5 días Que haga el extra Y 10 No 10 8 Quizás 10 8 Quizás Por ahí lo dejemos Porque Espero que en este episodio Ya sea en nivel 21 Porque si no subo Me va a pasar Mucho difícil Debido a que Dos Tirenmon Es muy difícil Para Para uno Posiblemente Para Quien sea de mayor nivel Entienda que no Ya ven que No estoy sufriendo nada Pero Es un tamaño tan corto Como ustedes También Me estoy echando para atrás Gorro Y cosas así Pero el Coliseo Es algo tan Corto Que no puedes huir Es decir No puedes escapar De sus llamas Y pues Es algo complicado Así que Pues bueno Vamos a dejar El Coliseo Para después Y De lo cual Le comenté En el anterior episodio Parece que nadie Sabe Cómo llegar a esa parte En el momento Les voy a decir Qué parte es Pero para Quien ya sepa Este juego Es en la parte Donde estaban Los cañones No me dicen Estos te disparan Que te bajan Alrededor de 500 600 Son estos Esa parte Que les comento No sé cómo va a pasar Esa Simplemente disparando Pero me como loco Y pues Bueno Aquí está La parte De Coliseo Que les comentaba Una cosa más A añadir Y decirles Es que estoy pensando No sé Quizás Para la siguiente semana Subir un video De Como ahorita Lo estoy haciendo Con la guía Pero del juego De Digimon War 3 De ir De atrás Para adelante Empecé con el 4 Y seguir con el Digimon War 3 Para quien no lo haya jugado Es uno de mis juegos Excelentes La verdad Es un juego Que no te pasa Es un RPG Pero es un juego Que no te pasa En 100 horas Imposible pasar En 100 horas Ya me lo sé Completamente Ya me lo terminé Como 3 veces Ahí pueden Echenle las manos Cuando hay noche Pero Es uno de mis favoritos Y pues Es de Digimon Así que Ustedes Comenten Si quieren Que suba ese juego Va a estar a la par Posiblemente Los videos sean más cortos O más largos Dependiendo Pero No voy a descuidar esto No tiene nada que ver Con ese juego Posiblemente Quizás La historia Probablemente Pero Ustedes digan Si quisieran Ver Este juego Como les comento Es un RPG Con el cual Vamos a echar Muchas horas Y si no Déjenme en ese comentario Si quieren Ese juego Así Correído de todo O que lo vea Como ahorita Así Entrenar Yéndonos A la pura historia Y dejar el Debeleo Ahí En ese juego Es imposible No hacer Debeleo Pero lo haría Detrás de cámara Subiría un poco Para que no Se afecte mucho En el Gameplay Y pues bueno Vamos a hacerlo Un poco Interesante Tampoco voy a subir No sé Veinte niveles De lo normal Para que Pues todos los enemigos Se me hagan difícil Digo fáciles Vamos a dejarlo Un poquito Equilibrado Y pues bueno Este juego Es muy bueno La verdad Así que Coméntemelo ahorita O si no Tengo planeado Subirlo Cuando termine Este Este Dima Pero este Juego va para largo Bueno y tan Posiblemente Veinte episodios Lo pasemos Este juego Veinte Veinticinco 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 No sé cuánto necesito Para la Gran espada Beta Pero ya estamos Llegando Al fin Voy a dejarlo Un poquito El video Por aquí Llegando aquí Con la torre En el siguiente Entonces vamos a Subir nivel Aquí en la torre Y vamos a dejarlo Por aquí Así que Coméntenme Por favor Si quieren que suba El otro video El otro juego Se podría decir La guía completa Les va a gustar Si les gusta Digimon Les va a gustar El juego Posiblemente El RPG No les guste mucho Pero Puede ser un poquito Dinámico Para que Coméntenme Por favor Eso es lo único Que les quiero Que recomiendo Y denle like Si les gusta El video Si les está Gustando Está bien Alguien Me han dicho Que sí Voy a seguir Trayéndoles Un poquito Más antes Como esta Me libero Un poquito De espacio Voy a traerles Este video Muchísimo Antes De lo esperado Así que Pues nada Buen spin Del video Nos vemos En el siguiente episodio Por más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!